¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad universitaria? Chinandega, León, Dirium Fundada en 1524 y considerada la segunda ciudad más importante de Nicaragua, León es la sede de la primera universidad de este país centroamericano. Creada en 1812, por ese motivo es conocida como la ciudad universitaria. ¿Cuántos departamentos tiene Nicaragua? 10, 17, 15 La República de Nicaragua se divide en 15 departamentos y dos regiones autónomas, las cuales a su vez se dividen en 153 municipios regidos por un alcalde y un consejo. ¿Cuál es el ave nacional? Sanate, Guardabarranco, Colibri El guardabarranco representa con gran elegancia al país, teniendo el título de ave nacional. El guardabarranco es un pájaro de tamaño pequeño, tiene alas cortas, redondas y una larga cola, con las plumas extremas en forma de raquetas. El guardabarranco es un pájaro de tamaño pequeño, tiene alas cortas, redondas y una larga cola, El guardabarranco es un pájaro de tamaño pequeño, tiene alas cortas, redondas y una larga cola, El guardabarranco es un pájaro de tamaño pequeño.